hola familia buenas tardes venimos de el centro iba a empezar yo el vídeo pero dije mejor es que yo lo empecé ya lo empecé yo entonces no sé si mucho va grabar con su teléfono pero vamos a continuar con el mío ahorita venimos de el centro y también pues mucho paso a comprarme un starbucks aquí yo te compras con mucho a ti eso es muy bueno eso es muy bueno sabias? sabias que eso es muy bueno? que? porque me tienes feliz aparte de mi niña mami le compré a mi niña mami le compré a mi niña a ver si me preguntó es como limonada con leche de coco algo así, a mi la verdad no me gustó está muy ácida la limonada el revuelo es un caramelo es un caramelo algo se llama? un un caramelo crunch frappe entonces ahorita también venimos a checar el carro de voladita pero y luego de aquí vamos para la casa verdad? vamos para la casa así que ahorita regresamos bueno familia vinimos a comer aquí mucho mientras no comer aquí está mani ahí está y allá está michelle está castigado por eso está en la otra silla está en la otra silla y aparte trae el menú de niños miren está triste está triste qué diferencia hay una laguna con un mar el mar es agua salada y el mar es agua rosa y en el mar te puedes meter a bañar y aquí no si a donde? a ver métete a ver métete no que estás castigado y lo importante es que tenemos todos en la mesa que tiene que ver que te sientas allá con acá para poder pagar si me quieres mandar para allá paga pagándolo más ahí te mira más blanco güey ya es que últimamente me ando dando lavadas de pulgón y lemón güey como el menudo así me ando tallando yo no pues te miro bien limiado güey me acuerdo que tenías la cara llena de grano güey se te ve la cara más limpe ya se te ve la cara más limpiando macizo toda la cara bien más la leche o sea no en serio se te ve la cara más limpe ya se limpio bien me acuerdo que además le hacías así y te salía granón se te ve la cara más limpe ya nada más con el cabello ya más arreglado ahí tengo fotos donde mirabas del coche pareces... ¿dónde te voy a irme a su gusto? ¿eh? ¿dónde vas a irme a su gusto? aviéntselo así güey sí aviéntselo aviéntselo no me dice te limpio la cara ¿qué te echaste o qué? ¿no usaste nada? solita cambié de jabón cambié de jabón antes usaba jabón solti y ahorita uso un jabón de leche de burra Si existe ese jabón Es de leche de burra, si Si existe, si Está como amarillito así, ahí lo tengo O si Pero ahora ya me está resultando otra cosa Que Que te resulta Te está manchando No, las mangas me están cortando ¿Por qué? ¿Por qué wey? No se Pues bueno mi gente, vinimos aquí Pues a Jules, verdad A comer Aquí a Jenny se le toco unos camaroncitos empanizados Y ahorita le vamos a grabar Más o menos de lo que se va a tratar Así que esperen Ajá, por ahí le estoy tapando acá Le estoy tapando acá yo Venimos aquí no es porque Jenny Que él le tocó a la chica, ¿verdad? Ya no es buena elección Venimos aquí a las chicas bonitas Te van a chingar Pero está Ahí bastante bien Está muy bonito Ven Yo vi un día A ver este A las vivas A las vivas Se le asentaban las mujeres A las piernas Y yo le asentaban a la chica Y yo le asentaban a la chica ¿Puedo? Sí Pero este sí Es mi chica 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 Miren cómo se lo está preparando Y este Yo me pedí este Como les estaba diciendo No estaba grabando Yo les había dicho Que viene con camarones Pierna, alitas Y chicken tenders Y unas papas Y 24 camarones Se pidió la chica Así que Michelle también se pidió Ah Michelle, ¿qué te pediste? A ver A ver ¿Puedo? 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 ¿Sí? ¿Lo mismo? Ok, Michelle se pidió lo mismo Dicen Lo mismito Este platillo se pidió ¿Es un plato cada uno o no? Sí, pero Yo aquí mismo Ok, ¿tú ahí mismo? Sí, yo aquí mismo Para que no haga tanto plato Estas son para acá, ¿no? ¿O para qué no? Sí, son para acá ¿No pedimos seis? ¿Eh? ¿No pedimos seis? No, yo le dije que cuatro por todo ¿Qué? Es mío Pero pruébalo ¿Y qué detalles? ¿Tienes rabia, güey? ¿Qué es? Cámbialo nomás No, es chingadera ¿Puedo para qué? Si es chingadera ¿Puede que lo prueben? Esa es mía, tú Yo le pedí una Yo le pedí a búfalo ¿Tú no pedí? Oye, le quité Como si no Bueno, mi gente Bueno, vemos Aprovecho Aquí viene hermano y con nosotros gente Bueno, mi gente Bueno, mi gente Pinocho vino aparte Miren, ahí está su troca Y nosotros venimos aparte Acá con Michelle ¿Van a venir más profundo? Sí Aquí está Vamos ¿Cómo chingadas en este espacio? ¿20 dólares? Bueno, familia Miren Ya vamos Para adentro ¿Qué güey? Todas peinadas por el aire Pero vamos Para Bass Pros Ya llegamos Y vamos a ver ¿Qué encontramos? Mi gente Pues bueno Venimos aquí a Bass Pros Ahora sí, ¿verdad? Venimos aquí con este Con Manny Pinocho Este Michelle Y Jennifer Y yo Y estamos viendo Los pescados aquí, gente El más grande Que estamos viendo aquí Es el Ese que está ahí Este Ese ¿Cuánto le calculas tú? Ahí ya te dice ¿Cuánto le calculas tú? Más o menos Unos 6 kilos Nada ¡Hora parre! 75 libras 75 libras El más grande El más grande A ver Ese 75 libras Que es el pescado, ¿verdad? No es mojarra Que viene siendo Viene siendo Ese que está ahí Mi gente Ya se me perdió Pesa bastante ¿Cuánto? El grande 75 libras Pesa más que Manny Y se dice Lo copen Cállate Bueno, gente Ven Pues miren, mi gente Este gallo Creo va a vender Cachuchas Allá en México No sé ¿O qué? ¿Qué va a hacer con ellas? En la tienda ¿Cuántas llevas, güey? Están pedadillas Pero les voy a regalar ¿Verdad? Mejor regánalas Ya tenga No quiere nada Ajá Pues sí, vean Regálalas Mejor No, y luego Va a poner a A vivir A vivir Para que Para que Para que Para que Pues en la carretera Eh, güey Me pones Para regalarte, güey ¿Quiere que yo haga? Jove, mi gente Un 49 Porque Aunque Estaría bien Para llevar un montón Para allá Para regalarlas 23 por 6 ¿Cuánto es? 23 por 6 ¿23 por 6? Sí 136 8 138 138 A ver Ella dice 138 Gente, mira Este guacho Mira Mira, gente Comporta Mira Mira Gente Órale Órale Pero Por una Por una semana Nomás No, es que Es igual Hasta Toma el cero No, es cierto Mira ¿Viste las pestañas? Se fijó un buen detalle Ella En la Si tiene las pestañas Largas Mira No, mira En 3 días Te lo van a matar Verga Si en el primer abrazo ¿Viste? 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 Es la pestaña de mi guacho Ahí se la nota ¡Ah, pérate! ¿Qué es la pestaña de mi guacho? ¡Ah, pérate! ¿Qué es la pestaña de mi guacho? ¿Qué es la pestaña de mi guacho? ¿Qué es la pestaña de mi guacho? ¿Eh? ¿El guacho? ¿Quién era él? ¡Ah, no sabe! ¡Ah! 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 ¿Cómo le decías antes tú? ¿Eh? ¿Cómo le decías antes? ¿A quién? ¡A Miche! ¿Cómo le decías antes? ¡Ah! ¡Toto! ¡Toto! ¡Ah, yo no lo sé! ¡Ah, yo no lo sé! ¡Dile! ¡Dile, Miche! ¡Ah, fue mi primo! Miren mi familia hermosa, me hicieron. Mucho nos hizo unos riquísimos pancakes, unos huevitos revueltos y una salsich. Aquí está Michelle. Igualmente, lo mismito. Y allá está el chef. La verdad, sí le salen bien buenos los pancakes, ¿verdad, Micheal? ¿Para qué? No, no te he probado, la verdad. ¡Qué chismoso eres! No, siempre cuando haces, siempre, no, nunca alcanzas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pues! ¡Qué chismoso! ¡Qué chismoso! ¡Qué chismoso eres! ¿Qué? ¿Cuándo le iba a dar a este guicho? Ajá. ¿No te quiso dar? Le dice, guicho, ¿qué es uno? ¿Ya está con un guicho bueno? ¿Puede ser bueno? Dicen, pues, ah. Estuvo trágico el accidente que tuvo. Chocó, güicho de ahí. Chocó, güicho de ahí, que le dio vuelta que lo tocan a esos güey ahí por el veinte. Sé que era bien, no es un güey para manejar a esos güey. Creo que se le quedó el zapato y no le llegó al tren, ¿no, güey? Yo digo algo así pasó, creo. ¿Salió en Telemundo o no? El que salió vivo fue su camarada. ¿Quién? El que iba con él. ¿Rito? Él sí. ¿Quién? Rito. Ay, yo pensé que frito. No, Rito. bien ustedes de veras está muy mal que hagan eso gente yo no sé pero yo no hago nada de cosas pero más en verdad chismes yo me hice mi pan que aquí con huevito con un poquito de este vamos a probarlo no tengo mucha mantequilla a mí me gusta mucha mantequilla gente ya lleva tres michelle y un chingo y lo va a echar la mía ya se acabó la mía mi bebé de acá se sirvió de frutas el de Ailey se mira más antojable porque se echó frutita me antoja a ti porque a mí no te ves chistoso con esa cara michelle no tienes otra de alguien que tiene cabeza de dona de qué de qué cabeza de papa de dona macho no de concha a la concha hoy es este y no es que traía rayitas en el cabello parecía con chelona está cabezón aquí me está enfocado yo sí como que no agarro aire espira más despacito wey aquí concha es muy chula concha nos tira todo el aire es la panza wey está pasando el peso ya deja de estar comiendo aquí te cuento lo tengo de frente me está quitando el aire mío me viene y me espera wey suéltalo suéltalo wey vete a correr wey o beso vete a correr te la pasas comiendo nomás tú no como mucho yo soy gordo naturaleza así va porque tu mano no es gorda en realidad el matacachitón no estoy gordo ah si es tu no estar gordo no está lleno de amor está llenito de amor está ajá qué dijo que es culo si no es músculo pero panza ah músculo ok ese huevo te lo hizo wey te lo vas a comer mi gente ya voy a comer ya voy a comer huevo te chingaste no yo no quiero quiero o no 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 no